Ya llegó Julio, qué bueno verte ¿Cómo te sientes? ¿Puedo pasar? Luz no llega hasta más tarde Lo sé, por eso vine Tú y Luz son... Amigas, eso no tiene nada que ver Además, tú sabes que tú y yo tenemos una química muy especial ¿Qué quieres decir con eso? Que no es malo intentar algo nuevo Tú sabes, Melisa, que yo tengo más de 10 años casado con Luz Tranquilo, Julio, relájate, que ella no se va a enterar Y aún si se entera, ella no tiene por qué reclamarte nada ¿Qué hombre se motivaría al verla así de gorda como está? Yo puedo hacerte muchas cosas que tu esposa no te ha hecho Olvídate de ella Yo sé que aunque tú lo disimules, quieres estar conmigo ¿O acaso crees que no me doy cuenta de cómo me miras? Está bien, tienes razón Desde que estés conmigo, más nunca pensarás en la vaca esa Como Luz está por llegar Vamos a hacerlo en otro lado Tú verás lo feliz que Julio se va a poner Cuando sepa que salí temprano del trabajo Así podemos pasar un momento solos, sin los niños Ya llegó Ya llegó Sí Sí, nos vemos mañana en oficina Bien, ok Julio, qué bueno verte ¿Cómo te sientes? Hola Melisa, ¿cómo estás? Todo muy bien ¿Puedo pasar? No Tú sabes que Luz no llega hasta más tarde Lo sé Por eso vine Pero tú y Luz son... Amigas Eso no tiene nada que ver Además, tú sabes que tú y yo tenemos una química muy especial ¿Qué quieres decir con eso? Que no es malo intentar algo nuevo Pero tú sabes Melisa que yo tengo más de 10 años casado con Luz Tranquilo Julio, relájate que ella no se va a enterar Yo sé que debes estar muy aburrido por la monotonía del matrimonio Y aún si se entera, ella no tiene por qué reclamarte nada ¿Qué hombre se motivaría al verla así de gorda como está? Melisa, yo... Julio Tú y yo sabemos que Luz ya no es la misma mujer con la que te casaste Está gorda, descuidada y... Y solamente está pendiente de los niños y de su trabajo Como que si tú no importaras Es más... Yo no quería decirte esto, pero... Ella misma me ha dicho que ella no siente nada por ti ¿En serio? Así es Ven, siéntate y relájate un poco Siéntate Mira, tú trabajas demasiado Eres un ejecutivo que merece una mujer que lo representa Y que le quite todo ese estrés que tiene Mira, yo puedo hacerte muchas cosas que tu esposa no te ha hecho Olvídate de ella Tú eres demasiado hombre para una mujer así, tan gorda Y yo sé que aunque tú lo disimules Quieres estar conmigo ¿O acaso crees que no me di cuenta de cómo me miras? ¿Qué dices? Está bien Tienes razón Ya verás que... No te vas a arrepentir Desde que estés conmigo Más nunca pensarás en la vaca esa Como Luz está por llegar Vamos a hacerlo en otro lado Está bien, vamos Primero la voy a llamar y le voy a decir que voy a llegar tarde del trabajo Ok Pero antes quiero mostrarte un lugar especial ¿En serio? Sí ¿A dónde vamos? Ya verás Sé que te va a gustar Mi supuesta mejor amiga y mi esposo Tengo que ir a detenerlo Esto no se puede quedar así Bueno Y dime, ¿qué es lo que me vas a mostrar? Oh, ¿nuestro transporte? Súbete ¿A qué que nos vamos? No entiendo ¿En una carretilla? Sí, así es ¿Acaso estás loco? ¿A quién se le ocurre a estas alturas salir en una carretilla? Pero es que ni loca me subiría en esa cosa tan sucia Tú me debes estar bromeando No, no me estoy bromeando ¿Tú no querías salir conmigo? Sí, pero no en una carretilla ¡Qué asco! En esta misma carretilla Cuando yo me accidenté hace ocho años Luz me llevaba día por día A darme terapias Todos pensaban que yo no iba a recuperarme Los médicos decían que yo no iba a volver a caminar Aún así ella no me dejó Y si hoy soy ese ejecutivo Que todos admiran Es porque ella me apoyó Y me ayudó a lograr mis sueños Sí Ella no pudo ir al gimnasio Porque mientras yo me preparaba Trabajaba y estudiaba Ella se quedaba a cuidar a los niños Y aunque a veces no teníamos para comer Ella nunca se quejó Ella tiene unas libras de más Claro, yo lo acepto Pero es hermosa así como es Y yo la amo Ahora, mi amor Con todo esto que yo te he dicho Y tú has oído ¿Estás dispuesta a darme más de lo que ella me ha dado? Ay, por favor Mira, yo mejor me voy Porque de solo ver esta carretilla me da asco Luz, amiga No sabía que ya habías llegado Yo estaba aquí en el patio Ya, yo lo vi todo Por favor, déjame explicarte Tú no tienes nada que explicarme a mí Yo estaba viendo todo Así que te me vas de mi casa ¿Entendido? Y por favor no regreses Porque ya, ya me di cuenta Que tú no eres mi amiga Luz, por favor Te me vas Pero, por... ¡Lárgate! Amor, qué bueno que llegaste temprano Salí temprano del trabajo Para poder pasar tiempo contigo Gracias Esta carretilla me trae muchos recuerdos Gracias por lo que hiciste hoy Te amo muchísimo Y aunque tenga que volver el tiempo atrás Te escogería a ti una y mil veces Igual yo, mi amor Así tenga que volver a montarte en la carretilla Eres mi super mujer Gracias Te amo ¿Te quieres ganar el beso? Claro Pues ven ¿Qué tengo que hacer? Vamos a... Vamos en la carretilla Ok ¡Vamos! Eso Dale valor A esa persona que decidió amarte con todo su corazón A esa persona que decidió apoyarte Y apostar a ti Cuando todavía no tenías nada A esa persona que decidió quedarse contigo Cuando todos se marcharon La mujer de la casa Merece ser amada y respetada Las aventuras pasan Pero un verdadero amor Siempre permanecerá Recuerda Haz el bien Y cosecharás el bien Amén y amén Dios te bendiga ¡Gracias por ver el video!